Tere TV online 5 minutos solo 5 minutos vas a estar aquí en este momento conmigo para escuchar qué sucede cuando algo que tú quieres se te da toda invocación que se hace realidad que se materializa va a pedirte algo a cambio nuevos hábitos nuevas formas de relacionarte va a pedirte nuevos comportamientos y actitudes si tú no estás dispuesta a dar todo eso que lo que tú invocas te pide es mejor que lo pienses es mejor que comiences a reflexionar si realmente lo que estás pidiendo es lo que quieres porque es inevitable que aquello que tú invocas y se hace realidad quiere también de tu parte un cambio específico para que quepa en tu vida para que tenga ese justo lugar y pueda crecer dentro de ti contigo y en tu vida por ejemplo a veces pedimos tener un nuevo trabajo o una nueva pareja mudarnos a otro país a veces queremos que el negocio que nosotros queremos o estamos activando tenga mucho más éxito ganar mucho más dinero sin embargo cuando por ejemplo ese mucho más dinero se hace realidad en tu bolsillo y en tu cuenta de banco no quieres aprender aquellas meta habilidades que son las que te permiten gerenciar con madurez aquello que estás recibiendo y entonces lo despilfarras o si tienes una pareja nueva las relaciones a las cuales tú estás acostumbrada a comunicarte no casan con esta relación de pareja que tú tienes ahora porque porque te pide otro nivel de comunicación te pide otro nivel de profundidad te pide tiempo para tu pareja todo aquello que te invocas va a pedirte inevitablemente algo a cambio 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 de hábitos los hábitos tienen que adaptarse a eso que tanto quieres te pregunto estás dispuesta a hacer esos cambios porque toda mujer productiva sensual y saludable y saludable tiene clarísimo que tiene que desarrollar hábitos de vida nuevos por otro lado tu invocación aquello que tanto tú quieres aquello que se está haciendo realidad o ya se hizo realidad es para tu bienestar es para tu bien realmente los hábitos que tú tienes que desarrollar ahora te van a ser más productiva sensual y saludable o simple y sencillamente van a traer en tu vida obstáculos soberbia terquedad que permite esto que se está materializando que tu vida se haga más grande que quepan más sueños que quepan más relaciones sanas o te está llevando hacia un mundo que puede ser placentero pero que no te está trayendo ninguna productividad y menos aún bienestar todo aquello que invocamos que se hace realidad merece y requiere de tu plena atención que tú realmente investigues dentro de ti y en tu vida si lo que pediste y se hizo realidad es lo que realmente te hace bien si no te hace bien desecha la fórmula desecha lo que invocaste haz un cambio y vuelve a empezar nuevo negocio otra forma de relacionarte con la pareja u otra pareja quizás no era el país a donde te querías mudar a lo mejor descubres que es otro la vida es una investigación constante es un proceso de crecimiento que simple y sencillamente te pide que cada vez sea la mejor versión de ti misma así que vámonos enfócate en lograr cada vez más de ti enfócate en lograr que eso que es tu invocaste y se hace realidad realmente tome la forma que tanto quieres y si no lo logras simple y sencillamente suéltalo date otra oportunidad para volver a empezar y te vemos de nuevo en TRTV online en nuestro próximo programa